Buenas a todos, aquí Riven y esta es mi nave, señores. Sí, por fin veis una pequeña actualización del Mi Let's Play de Star Wars The Old Republic. El juego online de Star Wars, el mayor competidor del WoW hoy en día. Creo que ya han pasado el primer millón de suscriptores. Enhorabuena a los chicos de Bioware, han hecho un buen trabajo, el juego es una pasada. Yo lo he disfrutado un montón, aunque no tuve mucho tiempo. La guild anda de puta madre, somos 73 personas, fijaros. Y yo voy muy lento, aún soy nivel 19. Sin embargo ya conseguí mi primera nave y quiero explicaros un poco cómo funciona el sistema de combate espacial y demás. El caso es que hay varios planetas en el mundo y en cada planeta... Bueno, varios planetas en el mundo de este juego, digo, en el mundo obviamente hay muchos planetas. Y en cada planeta tienes un hangar propio para cada clase. Por ejemplo este es el hangar de los inquisidores Sith. Y estos hangares son zonas instanciadas, por lo cual solo puedo entrar yo y mis compañeros, no puede entrar otra gente. Lo cual es un poco decepcionante en teoría, porque no sé. Me gustaría ver un montón de gente con sus barcos y tal. Barcos, naves. Atracando y cosas. Pero bueno, voy a subir a bordo y os enseño un poco cómo es la primera nave espacial de los Sith. Sí, es una bonita animación que puedes saltar si quieres. Pero bueno, os la enseño. Lleva asaltos, por supuesto. Pero bueno, el juego lleva menos de un mes. Se lo podemos perdonar. Por cierto, estaba en el planeta Balmorra, si a alguien le interesa. Que tiene unas misiones, bueno, que relativamente son menos interesantes que las de Corriban o las de... No sé, de otros planetas. Pero es un planeta muy secundario en que supongo que ahí solo me pasaré una hora más. O algo así, no mucha más. Curiosamente, la capital de los Sith es en Drummond Cash. Ya grabaré un vídeo donde muestre cómo es la capital y tal. Mientras tanto, os explico cómo es la nave. Cómo funciona todo este sistema. Como podéis ver, es muy parecido a Star Wars Knights of the Old Republic. Porque son los mismos creadores y tal. Lo primero que obtienes al obtener la nave es un compañero adicional. 2-VR-8 en mi caso, no sé si es aleatorio o no. Es un droide que no es capaz de luchar. Puedes invocarlo, pero no te ayudará en combate. Sin embargo, es capaz de hacer tareas de crafteo. El sistema de crafteo también lo explica en otro vídeo. Mientras tanto, sigo con la nave. Hay varias cosas que destacarán esta nave. Esto es el holoterminal. Ahora no puedo usarlo porque no tengo misiones. Pero aquí normalmente te contactan contigo tus maestros o naves que estén ahí cerca y tal. Vamos, que es como una zona de misiones. A ver, ¿qué más puedo enseñar? Bueno, hay un camarote aquí para los compañeros y tal, supongo. Con su ordenador tan bonito. Onda, esto no lo he usado nunca. No sé para qué sirve. No, no quiero usarlo de momento. Esta es la sala de reuniones. El intercom. Según te cuenta al principio, esto te sirve para dar órdenes a la tripulación de tu nave. Sin embargo, aún no he podido usarlo. No sé de qué sirve exactamente. A ver. Esta es tu habitación. La del capitán. Con su mapa, su cama preciosa y tal. Digo, y tal muchas veces, lo siento. Otro holo terminal. No sé para qué sirve. El pequeño sofá tan bonito. Me gusta esta nave. Aquí no me acuerdo qué hay. Ah, la sala de motor. Y esto es una parte muy importante de la nave. Porque aquí tienes el acceso al cargo. Que es algo así como un banco del Star Wars. Como podéis ver, es un inventario ampliado. Donde simplemente puedes guardar cosas. Otra cosa que aprovecho para comentar. Es que el inventario general. Que serían las bolsas del WoW. Inicialmente tiene solo tres filas de no sé cuántas columnas. Pero puedes comprar una fila adicional por una suma que va creciendo cada vez. La primera cuesta 5.000, la segunda 20.000 y más no tengo de la nave. El mismo color, por supuesto. Solo fresa. Cállate, droide. Y esta es la cabina del piloto. Donde puedes ver el planeta donde estás actualmente. En este caso Balmorra. Que... Sí, se mueve lentamente. A una velocidad exagerada, por supuesto, pero... Es bonito. Aquí tienes otra cosa importante que es el... No sé cómo se llama. Imperial Fleet Command. Es el... Comunicador directo con el... Comandamiento... Comandamiento, ¿qué digo? Con los jefes del imperio. O de la república, supongo, en caso del... Del otro bando. Lo que pasa es que... Si me... Lo que pasa aquí es que... Puedes conseguir misiones de combate espacial. Que es lo siguiente que os mostraré. Anda, no sabía que puedes usar las sillas. Qué guay. A mí me da mucha inmersión. No sé si se puede invitar miembros de tu grupo a tu nave. Sería muy interesante ver a gente aquí. Como siempre, podéis ver en estos MM2. Igual que en el WoW, la escala es un poco exagerada. Fijaros qué grande es la puerta. Comparada con mi personaje. Pero bueno. Y sí. Aquí tienes el mapa galáctico. Desde el cual puedes viajar por la galaxia. Obviamente. Sí se abre. Y se va a abrir. Porque lo digo yo. A ver. Sí. Este es el mapa. Hay varios sectores. No sé si son tres. No, hay más. Y cada sector tiene sus mapas. O sea, sus mapas que digo. Sus planetas. No sé si estos son todos los disponibles. O habrá más con el tiempo. Porque fijaros todos estos sectores. Y no hay nada. Correlia. El mundo de donde viene Han Solo. O vendrá en un futuro muy lejano. Balmorra. Donde estoy yo. Alderaan. Destruido posteriormente en... Por la estrella de la muerte. En el capítulo... Episodio 4. Aquí tienes Lung. Y Lung. Que no conozco qué es. Pero bueno. Está ahí. Este es el sector imperial. Taris. Si no me equivoco. Esta sale en Knights of the Republic. Que también queda destruida. Corriban. El planeta por excelencia de los Sith. En todas las entregas de Star Wars. Dromund Kast. Donde está la actual... Capital de los... No muertos iba a decir. De los Sith. La flota imperial. Que también es una especie de capital. No sé por qué hay dos. Pero bueno. Boss. Que no sé qué planeta es. Un par de batallas espaciales. Que también se muestran aquí. Waze. Que no la conozco tampoco. O Queso. Como se llama. Nars Shadda. Que es un planeta muy famoso también. Hata. O Huta. Como queráis. Que es el planeta original de los Hats. Es muy interesante. Y... El último sector. Que supongo que es el imperial. Belsavis. Hoth. Oh. Tengo que ir a Hoth. Y Tatooine. Quien no conozca Hoth y Tatooine. No sé por qué demonios está viendo mis vídeos. Porque son clásicos de Star Wars. A ver si encuentro alguna misión espacial que me interese. Y os la enseño. Voy a hacer esta. Los viajes espaciales son relativamente sencillos. Simplemente eliges el destino. Y pulsas viajar ahora. Y te cuesta una cantidad módica de créditos. Que se supone que es lo que gastas en el combustible. Ah. Espera. ¿Cuál es esta? Voy a hacer esta. Lo que no me gusta de este juego. Es decir. No sé si conocéis el Star Wars Galaxy. Era el anterior MMO de Star Wars. El juego en free era un poco rarito. Además tenía muy pocos jugadores. Lo que sé que me gustaba mucho. Es que en una de las expansiones. Pusieron. Viajes espaciales a toda escala. O sea que tenías tu nave. Si te la comprabas claro. Porque valía un montón. Y podías viajar por donde querías. Aquí sin embargo. Como podéis ver. Los viajes son muy simplificados. Y las batallas son. Batallas sobre raíles. Que es una tontería total. En esta batalla. Si no me equivoco. Tengo que destruir. Varias de estas. Varias de las. Si. Esas cositas. También tengo un objetivo. De bonos. Que es destruir 50 magras pequeñitas. Estas. Lo cual es relativamente sencillo. En realidad. Lo malo. Es que. Los escudos. Se regeneran muy lentamente. Eso no me gustan nada. La dificultad de estas misiones. Es bastante elevada. Solo se regeneran cuando no disparas. Es algo que cabe destacar. Y los míos ni siquiera se regeneran. Porque creo que ni tengo escudas. Creo que solo tengo. Integridad general de la nave. No. Take that. We're in trouble. Bien. Me cargue. 9 de 50. ¿Para de disparar? Tengo misiles. Pero mejor los. Dejo para mi objetivo principal. Ponía. Porque. Tengo misiles limitados. En concreto 16. Y como podéis ver en este rincón de la pantalla. Son las 4 de la mañana. Y yo sigo. Haciendo videos como un loco. Justo antes de esto. Grabe Minecraft. Que. Creo que saldrá. También antes del video. Porque el Minecraft es primordial. Así de. O no. Espero que me lo. Contesteis en los comentarios. Tenemos que destruir esa nave. De objetivo principal. He disparado un misil. El control es muy sencillo. Es bastante sencillo. Check the entrance. No estoy cargando un montón de naves de estas. Bien. Tengo que destruir a estas dos. Bien. Solo me queda una de estas. Y llevo 36 de las otras. También tengo que destruir. El Thunder Club. Que no sé que es. Pero bueno. Supongo que lo destruiré. Espero. Que si no. Otra cosa que cabe destacar. Es que estas misiones son. O sea. Que no son infinitas. No paran justo cuando acabas la misión. Paran en el tiempo determinado. Y si paran antes de que hayas acabado. Ahí está. Joder. Tengo que destruir esa cosa. He disparado dos misiles. No sé si han dado un banco. Pero bueno. Los he disparado. Sí. Sí que han dado. Porque tienen menos vida. La cosa está. Dos más. Me faltan tres para el objetivo de bonus. Estoy disparando los motores de esta cosa. Porque sí. Check the entrance. Ah bueno. También estas torretas cuentan como. Estos activos de bonus. Bueno. Tengo que destruir esa cosa. Hasta que va volando por ahí. Venga. Muérete. Te estoy disparando cohetes. ¿Quieres muérete? Vale. Ya no me quiero a ningún. La destruí. Y me falta una. De las pequeñas. Pero es que no veo ninguna. Ah bien. Sí. Esta es la última. Ah. Mucho lag. Bien. Ya está. Básicamente era eso. Mi nave está destrozada. Mi droide habrá muerto seguramente. Pero. He completado el objetivo. Pulsando espacio lo que hace es dar. Volteretas así. Para. Para eso. Para que no te den. Bien. La termine. Esta era la misión especial. No probé muchas aún. Pero creo que todas son. Bastante parecidas. Al menos en la mecánica. Básica. 10.000 de experiencia no está tan mal. Bueno. Sí que es bastante poquito. Aunque. El esfuerzo es mínimo. Por supuesto. Bien. Me han dado. Una comentación de flota. Es. Una medalla que. Sirve de. Moneda. Para comprar ciertas cosas. Bien. 2.000 de experiencia más. Me falta un montón para subir al 20. Al 25. Obtienes tu primera montura. Pero eso ya lo explicaré en otro vídeo. Bien. Esto era todo chicos y chicas. Esta era la. Lección de hoy. Mostraros los combates espaciales y la nave. Cállate droide. Espero que hayáis disfrutado y hayáis encontrado útil este pequeño tutorial, guía o como queráis llamarlo. Mirad mis otras series, suscribiros a mi canal o como os plazca. Hasta la próxima.